Con su permiso, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, hoy asistimos a un evento histórico por dos razones, que desde ayer se definieron. Dos bloques claros, la izquierda aquí presente que aguantó el debate ayer. Y la derecha que se retiró no soportó lo que está ocurriendo en este país. Nosotros somos la mayoría, lo decidió el pueblo de México. Hay, en este momento, aquí con nosotros, un presidente que tuvo más de 30 millones de votos. Ese presidente es el más legítimo en la historia de este país. Y sin duda será recordado como uno de los mejores presidentes del siglo XXI. Se decía por algunas diputadas y diputados, y lo queremos dejar claro, aparte de que hay ya antecedentes de la Corte de la dispensa de trámite. En el gobierno de Calderón, ilegítimo, escurio, hubo dos dispensas de trámite. En el de Peña Nieto, hubo tres dispensas de trámite. Así es de que lo que estamos haciendo hoy es perfectamente legal y constitucional, y lo vamos a aprobar una iniciativa que nos envió el señor presidente, que es un proyecto de decreto que reforma cuatro artículos de la ley minera y nos pone tres transitorios. En ese sentido, también no hay ninguna duda de que lo que envió hoy el presidente ayer, envió el señor presidente, tiene congruencia con su propuesta de un sistema eléctrico nacional y un sistema energético nacional, que tenga la rectoría del Estado. El Estado es el que debe de conducir todo lo que se refiere a los bienes naturales, a los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. Decía alguien de los oradores que la Comisión Federal de Electricidad pierde 90 mil millones de pesos al año. Pues resulta que lo que ellos hicieron en el 2013 hace que se pierdan 490 mil millones de pesos. Eso no lo dicen, eso hay que recordárselos. Pero lo más importante que yo quisiera decir el día de hoy es lo que está ocurriendo. Les traigo una nota que era mi discurso ayer. Fíjense lo que está ocurriendo con el PRI, 7% en Aguascalientes, 3% en Quintana Roo, 4.5% en Tamaulipas, 11% en Oaxaca, 16% en Hidalgo. Y sólo el único Estado, 22% en Durango. Pero aquí nuestro coordinador le va a ganar esa elección. Fíjense cómo están las cosas. Ayer el presidente nacional del PRI, usando un lema, el lema del Partido Acción Nacional, dijo, por una patria ordenada y generosa. Fíjense, el lema principal del PAN. Por eso hoy se salieron juntos la rémora de lo que va a ser de la derecha. En eso se va a convertir el PRI. Si no corrige el rumbo, se va a convertir en un satélite del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional sí es nuestro adversario. Así surgió en 1938 porque estaba en contra de la expropiación petrolera, porque estaba en contra de la escuela pública y porque estaba en contra del reparto agrario. Con ello nos vamos a enfrentar este año, el próximo año y en el 24. Vamos a derrotar a la derecha. A eso los convoco, por eso hoy hay que votar a favor de esta iniciativa que presenta el presidente de la República. Vamos a ganarles en las urnas, vamos a ganarles en las calles, vamos a ganarles en las elecciones, vamos a hacerlos que paguen haberle dado la espalda al pueblo de México. Gracias, amigas y amigos.